me enamoré de este punto tan fácil y adictivo es muy sencillo es todo a base de puntos altos comenzamos siempre y terminamos siempre con tres cadenetas la primera fila será de puntos altos saltamos un punto entonces en el segundo punto hacemos un punto alto estas filas son de puntos altos siempre dejando un punto libre y haciendo una cadeneta al aire os muestro vamos a hacer otro punto algo alto hacemos una cadeneta al aire y hacemos otro punto alto saltando un punto de base vale uno si uno no uno si uno no siempre un punto alto y una cadeneta saltando un punto de base un punto alto y una cadeneta esta será una fila y ahora alternamos a la segunda fila la segunda fila es de puntos altos cruzados como lo hacemos cogemos hilo para hacer el punto alto vale el primer punto alto y el segundo punto alto cruzado vale saltamos un punto de base hacemos un punto alto y volvemos a hacer un punto alto no en la misma cadeneta sino la cadeneta anterior que hemos saltado y así nos queda dos puntos altos cruzados cogemos hilo punto alto saltando un punto de base cogemos otra vez hilo para hacer otro punto alto pero en la en el punto de base anterior el que hemos saltado lo vuelvo a repetir hacemos un punto alto saltando un punto de base para que sea uno si uno no y repetimos un punto alto pero en la cadeneta o el punto de base que hemos saltado y lo que hace que queda dos puntos altos cruzados tipo x os lo muestro otra vez un punto alto saltando un punto de base y el siguiente punto alto en el punto de base anterior que hemos saltado y así quedan dos puntos altos cruzados en esta fila de puntos altos cruzados haremos tres cadenetas al principio pero al final haremos un punto alto solo recuerda ahí en ese punto no te olvides de dejártelo porque si no la prenda va a encoger recuerda de contar los puntos que hagas para que no te equivoques y quede la prenda más estrecha y vayas disminuyendo puntos así que te recomiendo de vez en cuando calcules y cuentas los puntos un beso